Son las 6 de la tarde, miren por aquí el mar, me encuentro en Lima, Perú y estoy súper triste, primero porque tenía mi vuelo, o tengo mi vuelo más bien, mañana en la mañana para Miami, para la Florida, pero al parecer no voy a poder llegar a mi casa, llevo un mes fuera de mi casa, si ustedes me ven la cara, pues estoy supremamente cansada, obviamente muy agotada ya, y estoy tristísima porque ya necesitaba llegar a mi casa y los reportes que me han dado, mi vuelo va a salir desde Lima, Perú, llegaré a la Florida, tenía un vuelo a las 6 de la mañana y llegaba a Miami alrededor como de la 1 de la tarde, ya voy a volar por American Airlines y lo que he llamado y lo que me dicen es que no me dan información acerca de mi vuelo, entonces con personas que conozco y que saben de esto me dicen que al parecer esta noche va a pegar el huracán Milton por la costa de Miami, lo que es la Florida, y el problema es que puede ser que si permitan salir los aviones desde donde yo estoy, pero como el miedo más grande es que si pasa el huracán van a quedar o vientos huracanados muy fuertes o pueden haber, escuché que va a haber formación de unas tormentas tropicales muy fuertes, entonces pues no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé si me voy a quedar varada aquí en Lima, Perú, no, o sea, estoy, estoy, ni idea, o sea, no sé qué hacer, yo me voy a ir, tengo que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, hasta el momento lo último que he visto de American Airlines es que el vuelo sigue, el vuelo sigue, el vuelo sigue en pie, o sea, no lo han cancelado, de hecho, les voy a mostrar, a las 6 y media de la mañana tengo mi vuelo, 6 y media de la mañana, y todavía está, dice que hay una alerta, pero aunque ya hablé con, como les digo, con el, con toda la gente, bueno, toda la gente no, está colapsado, o sea, esto está colapsado, desafortunadamente las personas que vamos a Estados Unidos y que nos toca ir a la Florida, entonces estamos, lo que sé es que somos muchas personas alrededor del mundo tirados en aeropuertos, yo gracias a Dios todavía estoy en la ciudad, no he llegado al aeropuerto, pero tengo que llegar, y me dicen que puedo estar uno o dos días varada acá, o sea, tirada, literalmente ya no tengo hotel, tendría que salir a buscar hotel, tendría que esperar a ver si me arreglan el tiquete, pedí que me enviaran a Atlanta, o que me enviaran a otro lado, pero está todo colapsado, por otro lado, el otro miedo que me da es que hablé con algunos amigos, que son pilotos, y me dicen que si sale el vuelo, de todas maneras, si es que llegara a salir, que no se sabe, me dicen que no me exponga a salir en un vuelo con una tormenta tropical, porque va a ser como muy traumático, y no sé si ustedes saben que, pues, yo vengo de, aunque viajo muchísimo, vengo de, hace muchos años, tenía pánico a los aviones, hoy en día obviamente, ya pues, ya no porque ya me he acostumbrado, pero no quiero llegar a vivir una experiencia de esos, ¿será que nos movemos un poquito o vamos caminando? Sí. Vamos caminando. Y acaban de conectarles, cuento, les voy a mostrar dónde estoy, es mi última tarde, bueno, pensaba que era mi última tarde aquí en Perú, si ustedes no se imaginan el frío que está haciendo acá, les voy a mostrar, este atardecer les voy a mostrar acá la parte del mar, espérenme un segundito. Lucía, pues imagínate que en American Airlines, me tienen acá, en American Airlines no me solucionan, no me mandan para ninguna parte ya, o sea, mi vuelo es el primero que sale en la mañana, y están diciendo que como esta noche, espérenme, recojo eso, que como esta noche es que golpea el huracán, en este momento ni siquiera creo que, miren, no han cerrado el aeropuerto de la Florida, de Miami, perdón, han cerrado otros, creo que el de Tampa, el de, no sé si el de Fort Meijer, creo que hay un aeropuerto, el de la Florida, no lo quieren cerrar, según entiendo, por no armar pánico, pero, pues, sé que muchas personas estamos alrededor del mundo esperando que nos solucionen vuelos de mañana, y en mi caso, que tengo que llegar a las 3 de la mañana, ¿por dónde vamos? Por allí, que tengo que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, pues puede ser que esté todo el día tirada, literalmente allá, porque, no sé si tengo que quedarme uno o dos días más ahora, lo que me dicen es que, una vez pase todo eso, una vez pueda pasar todo esto, entonces, una vez pase todo esto, vamos a decir, mañana que golpeé la costa, tienen que esperar a ver qué pasa en las pistas, cuánto es el destrozo, y aún así, no me dan opción de mandarme por otro lado, o sea, pedí que me mandaran por Los Ángeles, pedí que me mandaran por, hay vuelos al centro, a Texas, pero no, dicen que no pueden solucionar, los pocos vuelos que han arreglado, fueron de personas que viajaban hoy, pero sé que va a ser, va a ser difícil, ahora, pues la verdad, estoy como, no sé si decirles que estoy asustada, estoy triste, estoy cansada, como ustedes pueden ver, ayer fue el último día de mi viaje con mis seguidoras, pero, o sea, ya no tengo ropa limpia, obviamente, son muchas circunstancias, en mi casa, tengo muchas cosas por hacer, miren, aquí estoy, esta es la parte de, estoy en, en este momento me encuentro en, en Lima, está haciendo, aquí hace un frío, o sea, ustedes no se pueden imaginar, ustedes hace un frío brutal, y viendo acá, esto, nada más este viento es increíblemente fuerte, me da pánico pensar el día de mañana, en, yo no creo, como le digo a mi madre, yo no creo que me van a mandar en un avión, que saben que nos van a mandar en avión, y se van a exponer las aerolíneas, pero, tampoco sabemos que, que van a hacer, yo quiero que ustedes me digan, eh, las personas que, que están en la Florida, cómo está la situación, aquí no se escucha nada de eso, obviamente, yo no veo noticias, y aquí, pues, donde yo estoy, no, no, no llegan las noticias, lo poco que puedo ver es por internet, y, la, 80% es súper alarmista, entonces, yo, a mí, yo no voy con eso, súper alarmistas, con, con las noticias que hay en este momento, del, del huracán, pero, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, todas mis seguidoras, las que vinieron conmigo a este viaje, que el 80% viven, viven en Estados Unidos, ellas volaron, desde ayer, y alcanzaron a llegar, pero, yo, como sabía que tenía que venir aquí, tenía que, tenía que terminar, de hacer un par de cosas, decidí quedarme, un día más, después de mi, de mi, viaje, entonces, eh, quiero que me digan, cómo está la situación, las personas que están en la Florida, por favor, no viajes, es que, es el, ah, bueno, entonces, el otro problema es que me dijeron, no viajas, ok, si no, si no vuelo, que yo, o sea, no puede ser que nos vayan a enviar en un avión, que saben que hay peligro de vientos, me decían que estaban a 200 millas por hora, o sea, eso es una brutalidad, y no había tocado el, la costa de la Florida, entonces, déjenme, déjenme, me busco unos, unos, mis lentes, déjenme ver si busco mis lentes, y los leo, porque, ah, ya, 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 está muy frío, si quieren se bajan un momentico por algún lado, miren, por aquí estoy con mi mamá, que todavía está conmigo, ellos viajan mañana para Colombia, gracias a Dios, gracias a Dios, ellas están bien, pero, mi madre, las tres tenemos que estar en el aeropuerto, sácame las gafitas, yo creo que si está haciendo mucho frío, se mueven por algún lado, vale, quédate, bueno, hay muchos factores, número uno, tengo, tengo, como que, o sea, aunque voy a llegar mañana al aeropuerto, si me tengo que quedar, si me tengo que quedar, obviamente, tendría que correr con dos o tres días de gastos extras de hotel, les voy a decir que no es económico quedarse aquí, un hotel de la noche puede costar 250 dólares la noche, entonces, bueno, vamos a decir que no, bueno, eso se arreglaría, lo de menos es, ese se puede arreglar ese problema, pero, lo que no quiero es quedarme aquí tres o cuatro días, en las experiencias, quisiera saber en las experiencias de las personas, o la gente de la Florida, si llega a pasar esto, y después del huracán, ¿cuántos días más podría pasar, en que me puedan reagendar este vuelo? Ay, Clarita, ¿cómo estás? Gracias, no, y hablé con mis amigos de la Florida, estoy muy triste, además, porque, pues, las noticias no son muy alentadoras, tengo varias personas en la Florida, y sí, estoy, de verdad, estoy ansiosa, estoy nerviosa, ya quiero llegar a mi casa, pero, o sea, está bloqueado, no puedo subir de aquí, no puedo pasar a la parte de arriba, no me quieren mandar a ningún lado, así que no sé qué hacer, Sí, 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 o sea, vean, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, yo, si aquí hay, oigan, aquí hay algún piloto, gracias, Carlos Martínez, si aquí hay algún piloto, o que tenga experiencia con esto, díganme, yo no creo que un, tienen que cancelar los vuelos, es que lo más raro, es que si en este momento usted va, y entra al aeropuerto de Miami, esta gente no ha cancelado vuelos, y según entiendo, no los quieren cancelar, obviamente por no crear más caos, pero, por favor, yo no puedo creer que con vientos huracanados de 200 millas por hora, no cancelen vuelos, tal vez lo, reagente hasta el domingo, no, ni me digas eso, hasta el domingo, Dios mío, Dios mío, parar y confiar, sí, sí, o sea, definitivamente no, no me voy a subir, yo no creo que ellos vayan a mandar una, avión, pero sí, la situación está difícil, ustedes saben, tengo varios amigos, esta mañana hablé con María, de hecho vi que María estaba recogiendo, María Marina estaba recogiendo todo lo de su casa, hablé con ella, me dijo que aunque, al parecer, no va a golpear esa parte de la Florida, lo que es Miami, el huracán, si va, los vientos van a ser muy fuertes, las lluvias van a ser muy fuertes, obviamente los aeropuertos deberían cerrarlos, es lo que yo no entiendo, ¿por qué no han cerrado los aeropuertos? Me dices, a ver, me dicen que está, me dicen que está muy mal, que me dicen que está muy mal, me dicen que está muy mal, el clima, ah, tornados, sí, Mohani, Mohani, pues eso fue lo que escuché aquí, entonces puede ser que pase, después del huracán se armen tornados, ustedes, peor, se imaginen, los tornados son vientos circulares con agua, o sea que tenaz, terrible, terrible, me da pesar, me da miedo, o sea, es un montón de emociones, me da tristeza, estoy cansada, yo creo que se me ve en la cara, yo ya, yo ya tengo mis maletas listas, ya me quería ir, ya estoy muy exhausta, pero bueno, solamente Dios sabe por qué no me voy, porque tengo que pasar un par de días más acá, así que bueno, Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yolanda, ¿cómo estás? Cuénteme desde dónde se están conectando, quiero saber si hay gente desde aquí, desde la Florida, el huracán que hubo hace un par de semanas, ustedes saben que yo vivo en Carolina del Norte, y hoy hablaba con mi hermano, y me decía que yo no tenía idea de la magnitud, de lo que había pasado con un huracán, que se llamaba, creo que Helen, que pasó cuando yo estaba en parte de mi viaje, y sé que en las montañas de Carolina del Norte, alcanzó a llegar el huracán, y no sé cómo fue, es que no entiendo, tengo que ir y ver las noticias, pero las montañas se vinieron abajo, y tapó lo que es Asheville, en Carolina del Norte, que es muy cerca de mi casa, dos horas, hay una persona que está en mi casa cuidando mis gatos, tengo un amigo que se queda cada vez que yo viajo, entonces él está asustado, porque me dice si alcanzan a subir los vientos hasta acá, o pasa algo como la tormenta que hubo hace un par de días, entonces está asustado, o sea, yo ni quiero ni pensar, porque la verdad es que hace ocho días estuvo súper feo, y si este huracán que viene, están hablando, que está, dimensiones que nunca lo habían visto, pues no me quiero imaginar. Sí, Luz Alba, exacto, el huracán Helen fue muy fuerte, y pegó muy fuerte en Carolina del Norte, sé que hubo muchos, hay muchos muertos, aún, creo que fue hace ocho días, algo así, o diez días, o quince días, y todavía hay personas desaparecidas, estaba leyendo esta mañana, en Carolina del Norte, cerca de mi casa, hay varias poblaciones, que arrasó con las poblaciones, arrasó, ustedes no se imaginan el frío que está haciendo aquí, oh, está, saludos desde Perú, Clarita, estoy en Lima, Perú, no me he podido ir, estaba contando que no me he podido ir, estoy acá, miren, estoy en un sitio muy hermoso, esta es, se llama, Miram, la Comar, algo así, les voy a mostrar esta vista tan linda, y nada más estando aquí, con este viento, miren, allá al fondo, queda una cruz, miren esto, pero, yo soy colombiana, yo nací en Colombia, pero vivo en los Estados Unidos, radico hace 18 años en los Estados Unidos, entonces, si aquí, está un viento, increíblemente frío, no está muy fuerte el viento, pero está muy frío, muy frío, Mari, acuérdate del avión que hace poco se desplomó, ay Miriam, ni me digas eso, y solo se salvó una persona, que se retrasó por tomarse un café, no, no sé, ¿de dónde fue eso? no tengo ni idea, la comar, la arcomar, eso, Cecilia, estoy en la arcomar, pero estoy en un frío, estoy en un frío brutal, o sea, estoy congelada, congelada, me vine a tomar un café, me vine a comer algo, a pensar, ¿qué hago? tengo que, o sea, al 3 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, no me han cancelado el vuelo, no me dicen nada, no me quieren mandar para ningún lado, no me quiero quedar, había pensado irme hasta Panamá, pero también me dicen que me puedo quedar barada unos dos días, creo que, ¿ustedes qué harían? yo creo que, si estoy acá, a veces digo, pues como que, si no cancelan el vuelo, o sea, si hay la posibilidad que no cancelen el vuelo, si yo no me monto al avión, lo voy a perder, y tengo que volver a pagar un vuelo, pero también digo, no creo que me vayan a subir a un vuelo, donde pueda haber el peligro con los vientos, o sea, que no es uno, a Miami llegan miles de aviones, entonces no creo que sea uno, y, y nada, de verdad uno se siente impotente, estuvimos mirando, un vuelo a, ay, ¿a dónde fue? a una parte alta, arriba de Estados Unidos, que podía salir, pero resulta que costaba 5 mil dólares el tiquete, y pues a ver, como que no, o sea, tampoco, no puedo, no es como sacar 5 mil dólares, como si tuviera 10 pesos en el bolsillo, entonces, que era la única manera que me decían que me podían ayudar, era, que comprar un vuelo nuevo, y yo, pero van a cancelar el vuelo, no sabemos, no, hasta el momento no, hasta el momento todo está bien, entonces, no sé, Silvia, ¿cómo estás? Ay, gracias, Miriana Costa, ay, sí, ¿estás frío? ¿Tienes frío? No, me avisan cuando quieran ir caminando, a ver qué hacemos, nada, nada que, no hay updates de American Airlines, ¿no? No, 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 tenemos que estar seguras, el volar con los expertos, sí, el problema es que tengo un amigo que es piloto en Miami, me dijo, que no han dicho, pero que van a cancelar, o van a cerrar, alguien que viva en Miami aquí, que me diga si, en Miami todavía no está lloviendo, pero se está poniendo muy oscuro, ¿estás en Miami, Jessé? Si estás en Miami, dime si alguien sabe, si ya se erraron el, yo estoy cada media hora mirando, ¿qué será casa paterna? No, no te entiendo, mi amor, tú vives cerca de la Comar, y si hoy está haciendo un viento inusual, ah, mira, me dicen, está fuerte, por algo pasan las cosas, no, o sea, esto está, yo no me imaginé, estoy congeladísima, congeladísima, espérame, espérame, porque es que llegan aquí los vendedores, espérame, espérame un segundito, ¿dónde estoy? Estoy, estoy varada, ¿qué pasó? Nada, estoy varada, no sé si ustedes entienden la expresión varada, porque eso es muy colombiano, que estoy acá, tengo que tomar un vuelo, a las 6 de la mañana es mi vuelo, Lima, Miami, y les estoy contando que, estoy aquí, estoy en Lima, estoy en Lima, está un frío brutal, miren, están diciendo que también está algo inusual lo que está pasando acá, Dios mío, que las cosas no están fáciles, y, miren, oh, miren el tráfico, y, y les estaba contando, que me están preguntando, les estaba contando que, nada, no sé qué va a pasar conmigo hoy, mañana tenía que volver a mi casa, estoy, de verdad, estoy, ah, ya quiero volver a mi casa, llevo un mes, cumplo un mes fuera de, de los Estados Unidos, y, parece que no voy a poderme ir, y no es como que, a la vista, parece que, igual, mañana que cancelen los vuelos, hay que esperar un par de días más, yo, me di, que me, que me manden para cualquier lado de los Estados Unidos, que pueda hacer conexión a Carolina del Norte, no me importa si tengo que ir hasta California, si tengo que subir, pero no, no quieren esa opción, y lo que dicen es que, puedo comprar un tiquete que vale 5 mil dólares. Miami, en Miami, el aeropuerto lo cierran hoy a las 9 de la noche, imagínate eso, y en este momento, cuando uno va y mira los updates de América, yo voy a viajar por American Airlines, no sé las otras aerolíneas, cómo estarán, pero ellos están todavía, con el, con los vuelos, no los, no los, no los están cancelando, o sea, los vuelos están, dice que alerta de, de, del weather, alerta de, de, de clima, pero no los están cancelando. Verónica, eso me dijeron que me fuera para Colombia, pero es que no me quieren reprogramar, ni siquiera los vuelos, le dije a American Airlines, dije, voy y me quedo mientras tanto en Colombia, y no me quieren reprogramar, estoy, soy Miriam, estoy en, en Lima, estoy acá en Lima, tengo mi vuelo, a las 6 de la mañana para la Florida, para Miami, y, parece que, que no, que parece que voy a tener que darme un par de días más, lo cual les digo, que, que bonito, o sea, Perú increíble, pero ya no, tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas, me da, no quiero que vuelva, a ver otra tormenta arriba en mi casa, mis animalitos, mi amigo, están solos, asustados, porque no quieren que pase lo que pasó hace 15 días con el otro, con el otro huracán, gracias, un avión vuelve arriba del huracán, ay Claudia, pues, no, no lo sé, o sea, yo no sé si es un avión comercial, no lo creo, pero el problema es que cuando bajan los aviones, que me explicaba hoy mi amigo, el piloto, mi piloto en Miami, me decía, el problema es que cuando bajan los aviones, ellos, los vientos son tan fuertes que las aterrizadas son horrorosas y se expone uno, yo decía a mi mamá hoy, le decía, a ver, yo no creo que se vayan a exponer a mandar aviones, a que pase algo, ¿se imaginan? ¿Ahora sí les está haciendo frío? Está helado, ya me mire, espere que sí, yo tengo todos los pelos parados, que se, que se, que se expongan, a, imagínate, donde pase alguna demanda multimillonaria, y más sabiendo que, que, que podía pasar algo, Teresa, en Lima, estoy aquí, varada en Lima, Perú, no puedo subir a la Florida, ¿ustedes bien este viento? Están diciendo que esto es algo, súper inusual, espere, yo recojo un poquitico esto, voy a tomar un cafecito, porque está tan frío, así que, pues eso les cuento, les quería contar eso, porque muchas me están preguntando, ustedes vieron que no he puesto tampoco, historias, aparte que ayer, terminé mi tour lindo, gracias, Dios, gracias, porque, mis seguidoras todas, también tenían sus compromisos, y bueno, ellas, ellas todas, llegaron, ya, unas viajaron ayer, tarde, en la mañana, las que llegaron a Canadá, ya pudieron pasar, pero, pero yo que me quedé un día más, porque tenía que quedarme, pues parece que me voy a quedar, barbara aquí en, ay, que frío, aquí en la Florida, aquí en Lima, Dios quiere que estés ahí, sí, sí, pero, imagínate, sobre todo mis animalitos, ¿saben? Ya, ya, ellos están, ya están, todo, todo, es todo, es todo, la verdad, es todo, y estoy, no les voy a negar, estoy, 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 estoy triste, estoy pensativa, de todas maneras, me da, me estresa, saben que yo no soy de estrés, pero sí me estresa un poquito, y saber que, no, me tocará quedarme mañana en el aeropuerto, les iré contando a ver qué va pasando en el aeropuerto, les iré, cuando llegue al aeropuerto, les mostraré, yo me imagino que está colapsado, eh, ¿cuántos? ¿alguno de aquí que vaya a viajar a la Florida y que esté en la misma situación mía, que esté botado en algún sitio, que esté parado en algún sitio? Esta noche entra por Tampa los vientos hasta de 226 millas por hora, sí, 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 están cerrados los aeropuertos, pero el de la Florida no, el de la, el aeropuerto de la Florida no está cerrado, de hecho, no han cancelado los vuelos, eso estábamos mirando, entonces, miren lo que pasa, que si no cancelan el vuelo, sino hasta última hora, o sea, no me han dejado, sí, ya, no me han dejado, o sea, yo no he podido, estoy maniatada porque como que no he podido reprogramar, o ellos no me reprograman más bien, y si me reprograman me cobran, me cobraban un vuelo de 5 mil dólares, pero no es como que te doy otra opción, porque como dicen señorita, es que el vuelo está, el vuelo se ha cancelado, pues claro, lo van a cancelar dos horas antes, o cuando ya den la noticia, que cierran el aeropuerto de la Florida, por eso no han dado el aeropuerto de la noticia, que lo van a cerrar, pero lo tienen que cerrar, ¿cuál es el día siguiente? Ay, gracias Liz, sí, pues sí, sí, sobre todo, lo mío, vamos a decir que, lo mío es lo menos fatal, mientras no me subo a un avión y me pegué un susto bien grande, que no creo que ellos van a hacer una cosa de esas, pero, pero sí estoy muy triste por la Florida, o sea, está muy difícil la situación, yo no pensé que estuviera tan, de hecho tengo otro amigo que está en la Florida, y, y me dice que el viento está muy, muy fuerte, muy fuerte, tengo varias amigas, cerca de Tampa, en Fort Myers, mi Ketty Busqued, que le puso un mensaje, y me imagino que está, ni siquiera, creo que lo ha podido escuchar, porque, pues esta gente, de toda esta parte de Fort Myers, de la Florida, se está, preparando y alistando, para esta noche, ¿a qué horas? me dicen que, que va a golpear como a la madrugada, eh, a la madrugada el, el huracán, miren, en esta parte tan linda, espérame un segundito, miren esta parte tan linda, ya cerraron muchos aeropuertos, en la Florida, miren Martínez, ay, mi Rosita Cadena, ¿cómo estás? gracias, 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 miren este atardecer aquí, hasta las, hasta las nubes aquí, raras, miren esto, les digo, yo soy de Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, hace frío, muchísimo frío, pero aquí está, brutal el frío, brutal, gracias, resguarden a los animalitos, sí, eso me, pero dicen que al parecer va a pasar como así, pero ustedes saben, que con estas cosas de la naturaleza, uno nunca sabe que pueda pasar, ustedes saben que, cuidado allá, cuidado allá, ustedes saben que, una catástrofe, un desastre natural, o por ejemplo, los huracanes, en un segundo, pueden, irse para arriba, para un lado, entonces, pues nada, les cuento eso, triste, pero hoy de verdad voy a orar, y confío en que, las cosas, mejoren, lo de menos, realmente es, que, personas, nos quedemos tiradas, alrededor del mundo, por los vuelos, tendremos que solucionar algo, lo peor que puede pasar, es que tenga que quedarme, uno o dos días, en un aeropuerto, esperando a que me reprogramen, el vuelo, porque los millones de personas, que vamos a quedar, tirados, en diferentes partes del mundo, pues vamos a ser millones, y esperar a que nos reprogramen, los vuelos, no va a ser fácil, pero, eso es lo menos importante, aquí, si pienso yo que, hay que mandarle, mucha energía positiva, hay que orar mucho, wow, no tengo ni palabras, para lo que, que se está escuchando, y para, mi gente en la Florida, mis amigos, que ojalá, esté bien, que, que si, que cuando golpee este huracán, pues que no sean los vientos, tan fuertes, eso es una experiencia, yo he estado, en dos o tres tormentas, tropicales duras, y, aún, así da miedito, no, no quiero, imaginarme, como puede llegar a ser, un, unos vientos, y un agua, como la que, dicen que va a entrar, con la fuerza, que va tan devastadora, eh, ¿dónde me encuentro? En Lima, estoy en Lima, no he podido salir, no, creo que no voy a poder salir mañana, ni vuelo, ni vuelo, no, no va a poder salir, pero no, o sea, estoy, no sé, o sea, no, 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 no sé, estoy, que no sé, ustedes alcanzan a escuchar, las olas, miren esto, cayó la tarde, cayó la tarde en Lima, ay, sí, 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 que, que Dios haga un milagro, y que no haya, la devastación, que se espera, todo puede cambiar en cualquier minuto, y pues, la importancia de que, que no hayan, si hay pérdidas materiales, no hayan pérdidas humanas, ¿no? Es muy, muy triste, muy triste, en Carolina del Norte fue muy feo, hace 15 días o 10 días, que estuvo muy feo, si se escucha, si es que están también fuertes las olas, están fuertes las olas, y el viento, y no es, obviamente estoy, estoy al, estoy, al otro lado, estoy bien abajo, nada que ver una cosa con la otra, pero sí mucho que ver, con lo que, con lo que estamos viendo de, en el planeta, ¿no? A ver, espérenme, paso por aquí, a, a tu hotel, y descansa, sí, ahora, ahora, son las, seis y media de la noche, en Lima, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es que, pues, como todo, como lo he planeado, voy a descansar ahora, voy a terminar de alistar mis maletas, llegaré al aeropuerto a las tres de la mañana, y pues les contaré, cuando estén en el aeropuerto, cómo, cómo va la situación, mándenme sus oraciones, para que pueda salir, y que si no salgo, sea por un bien, pero, pero no mentiras, no a mí, no me manden oraciones a mí, mentiras, mandemos oraciones, por, por esto tan, tan difícil, que, que está pasando en este momento, nuestro planeta, y, y nuestra gente de la Florida, mis amigas, si me están viendo desde la Florida, que, sé que tengo varias, y no alcanzo a leer, les mando un beso, espero que, que las cosas, no estén tan, tan fuertes, y que ustedes estén, a salvo, ay, gracias, gracias, gracias por los, por las bendiciones, gracias por los besos, por eso no me habían visto, no me habían visto en las redes, porque estaba tratando de, de gestionar, mi regreso a Estados Unidos, pero, al parecer, pues, Dios me tiene, unos días más aquí, no sé cuánto más era, no sé cuánto más era, y la otra es que, definitivamente, me tengo que ir para el aeropuerto, quiera o no quiera, porque, ellos no me van a llamar, para decirme, que me van a reagendar, o sea que, eh, si cancelan los vuelos, igual tengo que quedarme en el aeropuerto, hasta que, hasta que, o me envíen a otra ciudad, o, habiliten, los vuelos a la Florida, porque, imagínense, si en Estados Unidos, no le resuelven a uno, mucho menos aquí, no me voy a ir para, para uno de la que me llaman, a que me digan, si te reprogramamos, así que, pues bueno, mantendré los, los celulares cargados, para irles contando el día de mañana, a ver cómo nos va, a ver si me encuentro alguien, en el aeropuerto, yo sé por qué salió corriendo, ay gracias Lilian, un beso también para ti también, bueno, les quería contar eso, cuídense mucho, y ahí les estaré contando en las historias, a ver cómo me acaba de ir, a ver si, si, vuelo o no vuelo para Estados Unidos, mi gente de la fría, espero que estén muy bien, espero todas mis amigas que estén muy bien, cuídense mucho, y les estoy contando a ver qué me pasa, ok, un besito, chao, chao.